Hey que lo que es mi gente, bienvenidos sean todos a este nuevo video, antes de iniciar como siempre les recuerdo usar el código DEXFN al comprar cualquier artículo en la tienda de Fortnite o el pase de batalla, ya que es gratis y es una manera de apoyar el canal inmensamente, nada más que arreglar recordándole que se suscriban, activen la campanita para que así no se pierdan ninguno de los videos, lo dejo con este book que está super roto, déjenme ahí en los comentarios si ya me siguen en Twitch, vamos ya. Ya estando por aquí dentro del mapa lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la derecha, justamente por este lado, ese baúl, en esa esquina, hacemos un gesto o un emoji, y nos dirigimos hacia esta esquina, como pueden ver nos aparece este botón, interactuamos, Y ya luego esperamos estos minutos AFK, bueno ya luego de haber esperado estos minutos, nos dirigimos hacia esta parte e introducimos el siguiente código, 2, 4 y 5, le damos a confirmar Y le damos a iniciar Tomamos estas armas y matamos estos dot bots Como pueden ver esto nos comienza a generar muchísima experiencia, si les está funcionando recuerden suscribirse que es gratis, activar la campanita y darle me gusta al video Vamos ahora dirigirnos hacia esta parte de la casa, justamente aquí atrás Entramos por esta puerta Y nos dirigimos hacia la derecha Justamente en este cofre Interactuamos Luego Aquí con este caballero Interactuamos Entramos por esta misma puerta E interactuamos en esta parte Luego Vamos a dirigirnos hacia la otra habitación que está Justamente al lado Entramos E interactuamos con este botón de aquí Luego hacemos lo siguiente Y nada eso es todo mi gente No olviden suscribirse, comentar, darle like Y usar el código DEXFN Se le quiere muchísimo Bye